En Belurú, en Dinamarca, se va a desarrollar a partir de este martes el Campeonato Mundial de Pista de Ciclismo con la participación de pedalistas colombianos y entre ellos, vallecaucanos. Vamos a las imágenes de lo que será este evento internacional ciclístico en el cierre, en el último trimestre del 2024. Y para afrontar dicho mundial de esta disciplina, que se va a desarrollar del 15 al 20 del mes de octubre, la tricolor está conformada por nueve pisteros, entre ellos el palmirano Santiago Quintero, actual campeón mundial en la modalidad de curling, y el tulueño, otro vallecaucano, Brian Gómez, que participará en la prueba de medio fondo. Hoy en la pista, probándola, probando cómo vienen las piernas, hemos tenido dos noches de descanso y bueno, creo que toda la selección se encuentra en un buen momento. Ha sido una preparación fuerte de cara a este evento y bueno, esperando a que los resultados lleguen con haces de que el campeonato empiece.